Estamos con Loli Krakowski, la número 9 de Atlético Verá. Bueno Loli, ¿cómo viste el cuadrangular, los rivales que enfrentaron? La verdad que el cuadrangular fue terrible. Son equipos muy fuertes, muy fuertes desde el fondo hasta el medio, adelante. Tienen mucha potencia física. Jugar 45 minutos para nosotros es mucho, allá jugamos un poquito menos. Así que creo que gracias al esfuerzo, al amor por la camiseta que tienen mis jugadoras, se pudo lograr esto y bueno, creo que el partido más costoso fue contra Chaco, me parece que estuvo difícil y este último, que la sufrimos hasta lo último con el penal que nos cobraron ahí faltando ya un minuto. Claro, bueno ahora en este partido fuiste la goleadora, ¿qué sentís? ¿Qué podés contarnos? Bueno, lo de ser goleadora es una anécdota, o sea es algo más nada más, es secundario ya que mi equipo hace todo el esfuerzo para poder potenciarme y así lograr la victoria que eso es lo más importante me parece. Bueno, ¿por qué crees vos que lograron la clasificación a Mendoza? Por dos cosas, una es por el amor a la camiseta, por el sacrificio que dieron en la cancha y sobre todo por el trabajo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, entrenando, buscando los medios económicos para poder solventar los gastos. Así que esas dos cosas fundamentales, organización y amor propio también por la camiseta. Bueno, ahora te pedimos que mandes un saludito a DLF TV y a Maxi. Bueno, te mando un saludo Maxi y a DLF que siempre están con el fútbol femenino, gracias a ustedes esto se difunde, así que estamos muy agradecidas y seguramente nos vamos a estar viendo pronto. Dale, buenísimo, gracias.